El Barça desmiente una reunión con la madre de Rabiot, France Football, desveló que Erika Vidal se reunió con la madre de Adrien Rabiot para iniciar las conversaciones para su fichaje, algo que fue desmentido horas después por el Barcelona. El Barça mantiene en su agenda a Rabiot, aunque de momento no se ha acercado al entorno del futbolista. Al menos es lo que aseguró el propio club azulgrana después de una información de France Football. El citado medio anunció que Erika Vidal, nuevo secretario técnico del Barça, se reunió con la madre y representante del futbolista, quien no vería con malos ojos abandonar el PSG. Rabiot queda libre en un año, algo que juega a favor del Barcelona o de cualquier equipo que dese su fichaje. El PSG busca renovar al centrocampista, aunque de momento las posturas están bastante alejadas. Tottenham o Arsenal son otros de los equipos que podrían ir en busca de Rabiot, al que el Barça no le pierde la pista, pese a que haya desmentido una reunión con su madre.